El tener dos actas de nacimiento mexicanas diferentes puede generarle diversos problemas legales tanto en México como en Estados Unidos. Esto sucede por distintas razones como fallas en la redacción de la misma o simplemente por un descuido. Así que si usted vive en la Unión Americana y ante una posible reforma migratoria, es muy importante que tenga en regla este documento para que por consecuencia pueda tener validez en aquel país. Es muy importante dejar recalcado para todos nuestros televidentes que busquen la coincidencia de esos documentos entre los expedidos en México y los que están usando en los Estados Unidos. Bueno, es un asunto bastante complejo. Creo que tenemos ahí una situación de que nuestros paisanos, los connacionales cuando viajan a los Estados Unidos, muchas veces llevan el acta de nacimiento del hermano, muchas veces se cambian el nombre. Empezamos a tener ahí dificultades importantes. En otros casos, un hijo de padres mexicanos también puede tener dos actas de nacimiento, obteniendo así la doble nacionalidad. Una que lo avale como ciudadano estadounidense y otra como ciudadano mexicano, para lo cual tiene que realizar lo siguiente. Lleva el certificado que le dieron en el hospital de nacimiento, lleva el acta de nacimiento que le otorgaron, apostilla ese documento, ese acta de nacimiento que le dieron en Estados Unidos, y se presenta con una identificación del papá y de la mamá, que lo identifique como ciudadano mexicano. En este tipo de casos, es de vital importancia verificar que el nombre esté correctamente escrito en ambas actas. Pueden existir ciertas faltas de ortografía, lo que le llamamos de dedo, que eso también en Estados Unidos administrativamente se puede corregir, por la cuestión de la diferencia del lenguaje o el entendimiento. Con nacionales, nuestros migrantes que radican en varios estados de la Unión Americana, han presentado diversos problemas derivados de sus actas de nacimiento, y en relación con los trámites de la llamada doble nacionalidad, debido a las noticias en los últimos meses de una posible reforma migratoria. Así que como se pudo dar cuenta, tenga en regla todos sus documentos, especialmente el acta de nacimiento, para no generarle problemas posteriores en Estados Unidos.